continuamos señoras y señores continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis veamos que tiene el universo para ti amiga y amigo del signo de Géminis la carta del colgado tú vas a estudiar tú quieres estudiar tú no quieres estar de manos atadas tú no quieres ser uno más del montón tú no quieres llevar una vida de excesos tú quieres llevar una vida en paz en prosperidad y en conformación con el universo en completa armonía con el universo te va a tocar una responsabilidad te va a tocar una dirección te va a tocar manejar dirigir controlar un equipo te va a tocar organizar planificar reestructurar un equipo te va a tocar organizar planificar reestructurar tu casa te va a tocar reacomodar reorganizar tu vivienda te va a tocar poner en orden muchas cosas de tu vida oros hay una suerte que viene del camino una suerte viene del camino te van a invitar a una casa y en la casa vas a encontrar varias personalidades con quien vas a compartir en el día de hoy veo que te sale una propuesta de negocios tal vez vas a comprar equipos para revender vas a invertir en equipo vas a revender vas a negociar con equipos vas a revender y esto habla oros oros esto tiene que ver oros dinero veamos bastos te pregunto tú tienes una relación armoniosa con alguien a Géminis tú tienes un coqueteo un enamoramiento una relación que está comenzando con alguien a ti te están llamando te están pasando mensajes de mañana tarde o noche te están pasando un enamoramiento un coqueteo un sentimiento de afer tú tienes una conexión emotivo sentimental con alguien copas veo que vas a querer estudiar vas a querer comenzar unos estudios vas a querer terminar una carrera vas a querer comenzar un proyecto profesional vas a querer darte tu posición copas copas vas a tener un mal agradecimiento por parte de una persona a quien tú ayudaste a quien tú apoyaste una persona una mujer que tiene entre 35 36 37 años se le está pasando el auto se le está pasando el autobús se le está pasando el autobús qué significa esto caramba no tiene hijos tiene que tener sus criaturas tiene que tener sus hijos no Hermes que yo no quiero tener hijos a mi edad 34 35 años yo no quiero tener hijos no amiga usted está equivocada te voy a dar dos razones cuando usted llegue a una edad adulto mayor donde estarán tus nietos los nietos que te van a querer amar los nietos que te van a dar la vida que a quien tú vas a cargar a quien tú vas alcahuetear a quien tú le vas a sonreír tus nietos tus futuros nietos hablemos de tus hijos cuando tú estés adulto mayor quien te va a cuidar por lo menos quien para discutir para ganarle la para alar la oreja tú sabes para algo tus hijos verdad tus hijos que de repente tengas problemas o no problemas son tus hijos tú crees que tú siendo adulto mayor tus sobrinos tus sobrinas te van a cuidar cuando tú llegues adulto mayor cada quien va a hacer su vida cada quien va a hacer su vida y cada quien va a estar pendiente de su vida entonces tú qué vas a hacer tú no yo soy eterno yo toda la vida voy a estar joven no amiga usted está equivocada amigo usted está equivocado tenga sus hijos dos o tres hijos ¿para qué? para que por lo menos tenga quien la ame quien le eche broma quien le ría no sé ¿me entiendes? te guste o no te guste es la verdad número uno vas a hacer un negocio te van a dar un dinero para un negocio número dos terminas una relación que no te conviene perdiste tu tiempo perderás tu tiempo con alguien vas a perder tu tiempo con alguien que no sirve número tres vas a descubrir una mentira un engaño una traición una infidelidad un engaño número cuatro hay unos planes que se derrumban unos planes a nivel de trabajo de negocio de proyectos que se derrumban ¿por qué? porque no le prestaste la mayor atención número cinco te van a ayudar a nivel espiritual número seis número seis deja que cada quien viva su vida a su forma a su manera deja que cada quien haga con su vida lo que mejor le conviene número siete vas a tener una gran suerte de dinero vas a tener una gran suerte de dinero una suerte o te viene de la calle o te viene de un negocio o te viene de un proyecto pero es una gran suerte número ocho petición de mano el nacimiento de un amor numerología nueve tienes una misión de vida te guste o no usted ha sido destinado destinada para un propósito de vida Dios tiene un propósito contigo Dios te 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 puso en ese lugar por un propósito primer decanato Géminis vas a recibir ayuda espiritual vas a mudarte vas a comprar vivienda propiedad vas a invertir en un negocio te pagan un dinero vas a tener una relación con alguien que tiene sentimientos escondidos hacia otra persona usted tiene una relación con alguien que tiene sentimientos escondidos hacia otra persona te enteras te puedes enterar de que aparece un hijo o una hija no reconocida escondido escondida segundo decanato te veo en una reunión una fiesta un compartir una celebración te van a invitar a una fiesta te veo dinero una gran alegría porque vas a recibir un dinero te pagan un dinero la comisión que te ganaste tu esfuerzo está generando frutos tu dedicación tu esfuerzo va a generar frutos vas a comercializar en un lugar que las ventas van a estar muy positivas poco es mejor poco que nada oros dinero que llega a tus manos segundo decanato te van a hacer una propuesta para una oferta laboral te van a hacer una oferta para una propuesta laboral donde tú decides si vas o no vas veo que hay una persona que te va a enamorar te va a ilusionar te va a conquistar va a querer tener amores contigo tercer decanato espadas un problema legal que debes resolver defenderás a un hijo a una hija en una situación complicada de la calle tercer decanato te van a invitar a una fiesta a compartir una celebración de amigos tú verás es un compartir donde van a darle gracias a la vida dale gracias a la vida dale gracias a la vida que estás vivo y dice aquí tercer decanato comienzas una nueva relación vas a comenzar una nueva relación en la parte de tu salud muchos van a celebrar que los exámenes salieron salieron perfectamente bien veo felicidad veo alegría ejercicio veo que vas a comer sano vas a cuidar tu salud te vas a hacer un tratamiento médico copas algunos deben cuidarse de azúcar en la sangre problemas de circulación azúcar en la sangre várices arañas vasculares cuidado con várices en la parte económica bastos el dinero que tú vas a agarrar el dinero que tú vas a recibir el dinero que tú vas a tener en tus manos lo vas a usar para ayudar a tu familia para ayudar a tus hijos para ayudar a tu familia para ayudar a tus seres queridos para propiciar una inversión para invertir en algo que te produzca bienestar para invertir en algo que te produzca ganancia para invertir en algo que te produzca riqueza en lo laboral te van a hacer una oferta de trabajo tú decides si te quedas o te vas vas a recibir una ayuda espiritual te van a ayudar a nivel espiritual la templanza en la parte laboral es como que de repente surge de la nada una gran propuesta de trabajo que te va a ayudar a ti a sentirte bien te va a ayudar a ti a verte bien te va a ayudar a ti a prosperar a tener ese sueño realidad para cumplir tus sueños vas en búsqueda de una estabilidad laboral en otras tierras en el amor bastos en la unión está la fuerza bastos la familia crece el mago la protección tu familia hoy tiene una protección tu familia hoy tiene una bendición tu familia hoy tiene un resguardo espiritual la familia pase lo que pase la familia hoy está como está bendecida que lo que tiene que pasar pasará lo que va a suceder sucederá y aquí dice usted va a consultar a su marido o usted va a consultar a su mujer a ver que está pasando con la relación soltero te veo feliz celebrando te van a invitar a una fiesta a una playa a un parque a un cine copas te veo reunido reunida con amigos cantando comiendo bailando disfrutando compartiendo en amistades soltero copas cuídate la salud de repente cuídate la salud cansancio agotamiento físico estrés soltero quieres estar bien tener dinero tener una propiedad tener una casa tener abundancia tener riqueza divorciados y divorciadas bastos te vas a dar una nueva oportunidad en el amor copas te veo celebrando que el negocio el proyecto la empresa que vas a comenzar a montar o a liderar va a dar muchos frutos te dedicas a tu bienestar a tu salud a tu cuidado a proteger cuidar y resguardar a tu familia te preocupará la salud de un hermano o de una hermana y veo que vas a estar atento atenta con la salud de tus padres a tu tira por lo que te Hee te harás a tuörung es que te iss se